Ahí está. Estamos con Moria Kazán en la presentación para la prensa que acaba de firmar contrato para Luz Cenicienta. Bueno, divina Moria, ¿cómo fue que aceptaste hacer de la madrastra del cuento infantil conocido por todos? Y porque no se puede no aceptar hacer la madrastra porque es el rol supremo y porque me conquistó una mujer para que lo haga, Ana Belémpea, me conquistó. Aparte, va justo para vos. Me dijo, si no lo haces vos, yo no lo puedo hacer, entonces me sentía culpable. Si yo no lo hago bien, no voy a dejar trabajo a 40 personas. Entonces lo hice con mucho placer y muy honrada en este teatro único en el cual nunca más volví a trabajar. Así que Arlona Feliz se estrena el 12 de enero con dirección de Ángel Mar en lo musical y de Alejandro Mastro en lo artístico y un elenco de 40 personas y los únicos que puedo decir que están confirmados son Divina Gloria y Gladys Flaremonte, que van a ser mis hijastras. Ah, bien, bueno, no hay tanta diferencia de edad, sobre todo con Divina Gloria no hay tanta diferencia de edad, sí. No, pero es todo divertido, sí hay diferencia, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que es un actor, tiene que tomar diferentes pieles y diferentes roles y vamos a estar todos brutales. Bueno, y vas a cantar, aparte de bailar. No voy a cantar, a bailar, a jugar, a zapatear, a hacer flamenco, gyps y todo. O sea que yo soy todoterreno. Sí, cada vez... Soy el único artista que puede hacer de todo y muy bien. Cada vez me sorprende más porque hace cosas distintas. ¿Sabés lo que me gustaría? El próximo mío va a ser una tragedia griega en el San Martín. Qué bueno, y estaba pensando que vos podrías hacer de madrastra y Susana de la Cenicienta, porque tienen el tipo de personajes que harían. Susana no haría nunca la madrastra. Ay, mi amor... O estoy equivocada, por perfil. No puede ser, no sé, pero ahí no tendríamos que hacer en ninguna parte, porque no habría nunca entradas, sería un placer. Pero la sí divina, la sí puede hacer las dos cosas estupendas porque es una gran actriz también. Sí, bueno, hablando de ella, vos fuiste un poco Celestina, ¿no? Celestina, como ya... Le invitó a jugar al truco. Sí. El truco es un poco de mentirita, ¿verdad? Hay que guiñar los ojos, darse besitos. No, le invitó a jugar a gente enorme. ¿Qué pasa entre sus ojos? Bueno, vos sabrás más, ¿no? ¿Qué cosa es algo de madrina? ¿Qué cosa es algo de madrina? Que no le agarre a la de gran, me agarra a mí. Porque la que no me senté, me llamo. ¿Vos pensás que estuvo mal al mandarla al frente? ¿Vos hubieras hecho eso? Yo sí, yo mando al frente a todo el mundo. Está bien. Todo lo que entra tiene que salir. Bueno, Moria, muchísimas gracias. Felicitaciones y siempre sorprendiendo. Este año también estuviste con otra coproducción con España, con The Hole, que estabas bárbara. Luma, ahora gozo, trabajé para Jean-Paul Gaultier y hice... Estoy muy internacional, tengo pasaporte. Y Dioran. Y Dioran. Y Dioran. Y Dioran. Para la cadena Netflix, para toda Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Moria. Felicitaciones y te quiero mucho. Gracias, sí, Argentina. Gracias. Moria, te saco la foto, Lorny. Ah, gracias. Siéntate con Mo ahí. Divin. Y ahí sigan las fotos de Uruguay. Miren para acá, ahí. Sonría. Una abajo. Ahí. Ahí está. Gracias, Moria. Gracias. No, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.